Es un muchacho guapo, bueno, carismático Yo lo vi crecer siempre un poco problemático La calle lo llamaba, su papá se preocupaba A los 20 años con muchas puertas cerradas No sabía que estudiar, pues se puso a trabajar Pero a 7'25, ¿quién puede progresar? Y tiene que alimentar a su hija recién nacida Pues se mudó pa' afuera buscando una mejor vida Y un señor, ya mayor, lo paró en un mall Le dijo en inglés, man, this is your call Él le dijo, I don't speak English very well But I know numbers, even though I can't spell Con problemas monetarios, le dan un buen salario Con que esté disponible pa' cualquier mal necesario Y aunque tiene una isla en el cuerpo tatuada Dice pa'l carajo, pa' Miami mientras filmaba Y más cruces pa' la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena Y no sé si volverá Se despide de su mamá y papá Se aprovechan de la necesidad Y más cruces pa' la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena Y no sé si volverá Se despide de su mamá y papá Platos norma, qué nacional Aman Bruce estuvo en irak, en corea, en vietnam Ahora se fue pa' Terán a pelear contra Irán Porque ellos tienen pistolas Y muchos terroristas Con millonarios gringos escritos en una lista Pues boricua, negro, latino, pobre La guerra los llama, vayan a batir el cobre Al joven nervioso darle el puesto peligroso Porque estreñito con un acento asqueroso Y man Bruce fue a la guerra, qué dolor, qué pena Pena bajo una bandera que no le llena por un dilema que no le incumbe Su madre llorando puede que te enchumbe con su vida inconforme Sin que alguien le informe, se cambia como transformela al ponerse su uniforme Verde, army, con líneas en la cara, cualquier movimiento no lo piensas, tú disparas Ellos son el enemigo, quieren tu libertad, una bomba detona y sube la mortalidad Un pito en el tímpano, Mambrú desorientado, carga a sus aliados, mata a un niño enmascarado Vuelve a la base, escucha USA, como si fuese la final de la NBA A Mambrú lo celebran, gritan MVP, él sonríe y se desmaya, dice help me, please Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena No sé si volverá, se despide de su mamá y papá Se aprovechan de la necesidad Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena No sé si volverá, se despide de su mamá y papá Plato, plomo, qué nacionalidad Ahora tiene malcapazo, le dieron dos balazos Camina con bastón, no puede mover un brazo Se siente orgulloso de ser un veterano Dice que en la guerra lo que hizo fue conocer hermanos Le preguntan cuántos mató y no recuerda nada Pero lo levantan pesadillas todas las madrugadas Y gracias a Dios, Mambrú sobrevivió Pero su familia dice que Mambrú nunca volvió Mambrú se fue a la guerra Y no sé si volverá Qué pena me da Mambrú se fue a la guerra Y no sé si volverá Y no sé si volverá Qué pena me da Ay, 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 ay na, 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 na Mambrú se fue a la guerra Y no sé si volverá Qué pena me da Manbrú se fue a la guerra No sé si por qué, no sé si por qué No sé si por qué No sé si por qué